Ante el Señor Nos limpió del pecado Por su poder venceremos hoy Y todo lo que respira, alábelo Y todo lo que hay en mí, te alabará Yo le alabo sobre las montañas Le alabo desde el verde valle Y todo lo que hay en mí, te alabará Todo lo que respira, alábelo Y todo lo que hay en mí, te alabará Yo le alabo sobre las montañas Le alabo desde el verde valle Y todo lo que hay en mí, te alabará Ante el Señor La creación se postrará Soberano Rey Santo Señor Su vida ofreció Nos limpió del pecado Por su poder venceremos hoy Y todo lo que respira, alábelo Y todo lo que hay en mí, te alabará Yo le alabo sobre las montañas Yo le alabo sobre las montañas Le alabo desde el verde valle Y todo lo que hay en mí, te alabará Y todo lo que hay en mí, te alabará Yo le alabo sobre las montañas Le alabo desde el verde valle Y todo lo que hay en mí, te alabará Y todo lo que respira, alábelo Y todo lo que hay en mí, te alabará Yo le alabo sobre las montañas Yo le alabo sobre las montañas Le alabo desde el verde valle Y todo lo que hay en mí, te alabará Y todo lo que respira, alábelo Y todo lo que hay en mí, te alabará Yo le alabo sobre las montañas Le alabo desde el verde valle Y todo lo que hay en mí, te alabará Yo le alabo sobre las montañas Le alabo desde el verde valle Y todo lo que hay en mí, te alabará Yo le alabo sobre las montañas Le alabo desde el verde valle Y todo lo que hay en mí, te alabará Y todo lo que hay en mí, te alabará Y todo lo que hay en mí, te alabará Y todo lo que hay en sí, te alabará Gracias.